¿Se acuerdan del video Mis Consejos? Un video que me tocó grabar por ahí en el 2017 para la compañía RB Music Pues aquí, aquí Merito fue filmado Me piden que me aparte de tu lado ¿Qué tal mi gente del vlog? Les saludo a su amigo Jonathan Higuera Y en esta ocasión nos encontramos en el Mezquite Gordo, Mocuerito, Sinaloa En una de las locaciones de aquel videoclip que hicimos hace 3 años Que se llama Mis Consejos Un corrido por ahí que salió en el canal de Beto Sierra y también de su servidor Y de la compañía RB Music Y pues aquí andamos en los corrales donde hicimos algunas de las tomas Por allá está la capilla La capilla, también de este lado están las vacas Hay otras tomas que hicimos con el dron Bueno pues el tema Mis Consejos es una composición de su servidor Nació con la idea de hacer un corrido un poquito de las vivencias propias No es un corrido para nadie, no es algo que me mandaron hacer, es algo que a mí me nació y se me ocurrió hacer Y decidimos incluirlo ahí en el disco que lleva del mismo nombre Mis Consejos Es un disco que siempre había tenido la cosquilla de hacer un disco totalmente inédito Canciones compuestas por mí Y no con esto quiero decir que soy compositor Sino que sí escribo pero muy a lo largo No soy de los que todos los días me agarró escribir la verdad no Pero siempre había deseado ese sueño y gracias a Dios que lo cumplimos Por ahí vienen algunos temas como el compadre golletero que es una cumbia Viene soy el número uno, un corrido también por ahí Este muy solicitado Y por supuesto viene el tema del vaquetón También otro corrido de su servidor Que donde quiera que andamos todo el tiempo nos lo piden Gracias a Dios Y pues ahí se los encargo Para la gente que no ha visto el video Métase a mi canal Youtube.com Diagonal Jonathan Higuera Para que lo vean Y para la gente que ya está suscrita Pues muchas gracias Ahorita estamos muy contentos porque ya llegamos a 37 mil seguidores Suscriptores Así que muchas gracias para todos ustedes Gracias por seguir en la preferencia De lo que andamos haciendo, de la música que hacemos Y pues muchas gracias a todos ustedes Por seguirme en Instagram, en Facebook Por ahí ya todas las cuentas tienen la palomita azul Para que me sigan Así que ahí se los encargo Y vamos a mostrar un poquito acá de los corrales Este es donde anduvimos Esa vez que anduvimos grabando Para que Para que lo vean ahí en el blog Recuerden que el blog ahí es como el detrás de cámaras Que siempre donde quiere que andamos Ahí andamos con la camarita grabando Bueno pues otra de las cosas por ahí Que por si no sabían Pues el video mis consejos Duramos tres días grabándolo Algunas de las locaciones Como les comenté fue aquí en el mezquite gordo Mocuerito Otra de las locaciones fue en Angostura Una casa que por ahí nos prestaron Y un carro Y la tercera ocasión fue a la orilla del río En la ciudad de Huamuchil Este Aquí ahorita donde nos encontramos Es el mezquite gordo Estamos a A 20 minutos de Huamuchil Y media hora de De Cuyacá La butita La oficite Que la magia � Nurik Un 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.